¿Cuál es la sanción por cometer maltrato animal? De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Hidalgo, las penas por crueldad, abandono o maltrato animal, tanto en domésticos como ferales, va de seis meses a cuatro años de cárcel. Además, en el capítulo 3º Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Animales dentro del título 19, lesionar de forma intencional a cualquier especie tendrá una multa de 25 a 50 veces la unidad de medida y actualización UMA, es decir, entre $2,714 a $5,428, aunado a la sentencia de prisión. Por lo estipulado en la ley, la sanción aumentará una mitad en caso de que las heridas provocadas al animal pongan en riesgo su vida. En caso de que la especie perezca a causa del maltrato animal, la multa será de entre $5,428 y $21,714, que es de 50 a 200 UMAS, más los años de prisión que van de 1 a 4. La sanción aumenta si el acto de violencia se llevó a cabo frente a menores de edad o se ocuparon las imágenes para difundir por cualquier medio. Lo mismo si se hace uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte y prolonguen su agonía o realice actos eróticos sexuales con un animal. En tanto, la persona que resulte responsable del delito perderá todo derecho sobre los animales que haya tenido bajo su propiedad o posesión.